Que tranza banda, yo soy el DECO, vengo representando el G.B.Clan y aquí en las de Gold Champion, ya saben, me toca con un compa que se llama Warner yo traigo buenas líneas, vengo a desmadrarlo y pues a darle con todo banda, ahí nos vemos Que tranza banda, yo soy el Warner MC, represento el WANESIDE LA FRIU recinto lírico oriente del Estado de México representando el World Rap, pues venimos a saltar buena mierda la pateta hecha con el DECO, ¿no? Buenas tardes, pasos ¡Shh! Tiempo en el cual voy a dictar tu freestyle, tus barras por el suelo y tu consuelo va a ser que ya no te va a tocar contra el vegan no vaya a ser que te chingue más el autoestima este que más se respeta y a lo largo de mi historia que más que quieres te diga, aparte de que eres escoria, solo una cosa y que para todos es notoria, que tu rap es más pendejo que las morras que ven mis quince llaman en la preparatoria no, yo también lo veía paleta guardia, quien puta madre lo conoce el cabrón se llama así porque se trabó a los brothers yo, de pura mamada me pasaron tu Facebook lo único bueno que ayer fueron amigos en común dije ok está bien, después vi su nombre Jesús Israel me tocó otro religioso mierda, ya me acostumbré lo culero es lo culero es lo culero es que eres un creyente fiel y a la hora de su muerte ni María se acuerda de ello note tu inseguridad desde que salí del barrio puto si aquí no tienes huevos menos en un escenario lo mío es andar solita yo escribiendo nuevos demos lo tuyo es coger con emos y cantos de un canario te sobran ovarios puto no eres narcotraficante ni te asemejas a uno y aun así lo que te encanta es cortar droga en el culo yo este flow que te agobia fue producto de mi lápiz lo que busco es matar brusco en un minuto a este imbécil te conformas con tu forma y con tu novia la fácil este sábado de gloria vas a mojarte las panties si digo que eres bueno sería no decir la verdad escucha mi consejo hermano y quítate del rap porque para este business se requiere de habilidad no solamente hablar al peso del culo y vestirse bonito para apantallar me tiraste mierda con el nivel mas principiante yo ni te tomo en cuenta wey no eres nadie importante me preocuparía si en realidad fueras alguien competente pero ya vi que eres una mierda que no encaja en este ambiente ahora bien también puedo hacerlo como tu morro sin actitud copiando a Never Die Crew en los flores que sacas aquí ya los vengas mil veces en YouTube y todavía me queda tiempo en este round y ya no mas quiero decirte Mike que tengas algo un poco de piedad porque la neta vengo con el estudio especial porque se me olvidan mis barras no me importa porque aun así te vas a quedar bien a gatas Young Boss yey se fue que haces Big Box ahora que quieres jugar al rap digicas a tu imaginación para un fútbol tan banal te doy gracias a Dios de que nunca te di una cap degradas a lighter cop con tu situación mental sid Yo, sí, mira, apenas empezamos todavía no me voy, te daré un consejo, nunca pienses ser b-boy, si no sales b-boy, te quedarás muerto aquí, tómame una foto en el lugar en donde estoy, con mi compa que estoy, mientras le doy clases de skill, yo, mira, yo, estás confundiendo el rap con un juego de niños, donde piensas que es un juego todo lo que decimos, debes vivir el rap, apasionarte en la batalla, no solo sentirte rapper por vestir con gorras planas, en el plano yo voy pleno y con el plomo entiendes tonto, que para en el plano yo voy pleno y con el plomo entiendes tonto, que para volverte bueno en la cara ponte un espejo y repite conmigo, el warner es un pendejo, que de esto no sale vivo a menos que lo quiera el de colores, no me hables en la calle, grotesco tal vez me puedan llamar mi flow ping pong juega al hip hop, me voy sin más que decir bro, que pásenlo en el cypher cuando me pueda imitar yo. Perdón mi hermano, pero hoy no es tu día, porque muchos decían que el de cual warner una potiza le daría, lamentablemente, lamento decepcionarte, porque de aquí te vas a ir con... Vas, 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 vas... Se me olvida el tercer round, no me importa, soy underground, no me importa poder eliminarte, porque la neta ya perdí, no importa con el estilo, te digo no eres en sí, lo acepto, me gano, no importa con el estilo, vengo yo desde el inicio, la neta se me dijeron las barras, pero no me importa, porque sabes cómo hacer el estilo, ya te corta, suelto freestyle, porque se me dijeron las barras, pero ya si quieres cortame, porque la neta ya perdí, lo siento... No soy el mejor del mundo, pero tú no me ganas, me resulta nauseabundo en como entablan las palabras, mi querido Chucho, te daré más confianza, hoy tu madre está de luto y tu padrastro de pachanga. Todos ellos vinieron para verte hecho mierda, tus amigos vinieron para llevarte cargando, yo solamente vine para cumplir mi encomienda, no sé para qué vienes, pero haces un buen trabajo. Mira, en los filtros y filtrón incompetente, tu mente me vincula al verme con la puta muerte, si el rap cobrara vida, el tuyo sería un indigente, de puta en una esquina para comprarse un solvente. No lo mames. Yo, entúmete en tu mente enfermada y retorcida, como una puta esperando a que se la lleve el SIDA, este no es un viernes 13 sábado, santo es el día, donde me empapo de ideas y tu mente está en sequía, yo... Necesitarás una guía, mas no espiritual, sino una guía amarilla para entonces buscar, una cirugía en un buen hospital, pues la puta de esta guía sale con desgarre anal. Ok, right now.